Producto de esa licitación hay una AFP, que es la nueva que está entrando, que va a cobrar 1.2 al año. Entonces, eso es lo que va a presionar a las otras AFPs a que tengan que cobrar algo similar, de lo contrario, salen del mercado. Competencia que nunca han tenido, además. Es otro tipo de competencia. Claro. Ahora, pero quiero que también, porque me lo están preguntando en el Twitter, quiero justamente que le explique a la gente, porque me están diciendo, ¿cómo es esto de la licitación? ¿Qué es esto de que hay una AFP a la que van a ir todos? ¿Cómo es eso? Bueno, estas cuatro AFPs que teníamos en el país no competían, por lo menos no competían con precios, con comisiones. Teníamos las comisiones más altas de la región, más altas de la región. O sea, los peruanos estábamos siendo tremendamente afectados por este comportamiento de las AFPs que en la práctica no competían con las comisiones. Entonces, un mecanismo para que compitan es introducirles un mecanismo de licitación. Es decir, miren señores, a partir de la fecha, y de hecho ya se ha producido una licitación, vamos a invitar empresas nacionales o extranjeras que quieran ingresar a este mercado. El beneficio es que el que gane va a ser el que ofrezca la más baja comisión y el que gane va a tener el beneficio que durante dos años todos los nuevos afiliados van a afiliarse en esa nueva AFP. ¿Pero tiene que ser así? ¿Quién ha ganado la licitación? Es una nueva AFP que es Hábitat. Hábitat. Y si yo soy nueva, ¿tengo que ir a Hábitat de todas maneras? Porque es la que te da la más baja comisión. ¿Y si no quiero? Eso es... Lo que pasa es que se ha establecido ese mecanismo como un mecanismo precisamente para dinamizar el mercado. O sea, finalmente vas a permanecer dos años y luego puedo pasarte a otra AFP, pero además se le está exigiendo, se le está poniendo como requisito es que si esa nueva AFP te genere una buena rentabilidad, que sea una rentabilidad promedio y competitiva en el mercado, pero si por obede circunstancia esa AFP no te da esa rentabilidad, entonces tú puedes cambiarte a otra AFP. Pero son dos años que hay que hacer. Pero son dos años. Pero fíjate el beneficio que eso ha generado ya al país. O sea, de comisiones que se venían cobrando en promedio 2%, ya hay una AFP que te ha ofrecido entrar al mercado con 1.2. O sea, fíjense los beneficios que ha generado para el sistema. Ahora, este punto 2 de hábitat que ha entrado en esta licitación es ¿bajo qué sistema? ¿Por flujo o por saldo? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque en verdad lo ideal, según mi punto de vista, hubiera sido que todas las personas pasen a comisión por saldo. ¿A la nueva? A la nueva comisión. Pero hubieron algunas opiniones, oye, pero si una persona ya contrató, ya tiene por flujo, qué sé yo. Entonces, se ha establecido un mecanismo por el cual, digamos, todos los afiliados que deseen permanecer en la comisión por saldo, que desde mi punto de vista es una comisión, perdón, la comisión por flujo, que es una comisión perversa porque nos obligan a pagar por adelantado 30 años. Es la que tenemos favor. Yo no contrataría un departamento pagando alquileres adelantados por 30 años. En las AFP nos hacen eso. Pero, en fin, si alguna gente quiere permanecer en ese sistema, tendrá que comunicarlo. Yo deseo permanecer en este sistema. Todas las demás personas van a estar en el sistema por saldo, ¿no? Es un sistema, además, que alinea los intereses entre la AFP y los afiliados. O sea, viajemos en el mismo barco. No es que tú te cobras una comisión fija de mi sueldo independientemente y no te importa si yo gano o yo pierdo. No, ahora te vas a cobrar una comisión sobre el monto administrado. Ahora, ¿qué? Este sistema está establecido, el nuevo, la nueva comisión está establecida, entiendo, porque voy entendiendo con la confianza en que las AFPs son empresas que van a tener un crecimiento sostenido. O sea, que les va a ir... ¿Y qué pasa si les va mal? ¿Les podría ir mal? Bueno, es posible. O sea, todo es posible. Dios quiera que no. O sea, se está dando, además, con la nueva ley, una serie de facilidades para que las AFPs diversifiquen sus instrumentos de inversión, e incluso el Banco Central de Reserva también tiene la facultad de incrementar sus posibilidades de inversión en el extranjero, etc. Todos queremos que a las AFPs les vaya muy bien, porque es nuestro dinero, ¿no es cierto? Pero, ojo, con reglas claras y sin que una abuse de los otros. O sea, que el Estado le está dando a las AFPs muchas posibilidades para que tengan éxito. Y así podamos seguir en esta segunda, en el segundo sistema. Porque el éxito de ellas en realidad es el éxito nuestro. Pero antes ellas tenían éxito cobrándose comisiones fijas, mil millones de soles al año, y los afiliados muchas veces perdíamos. ¿Y por qué antes no se había hecho el cambio que se está haciendo ahora? Porque las AFPs se encargaron de bloquear estas reformas año tras año. Habían proyectos tras proyectos en el Congreso y las AFPs siempre bloqueaban estas iniciativas. Pues por eso que ellas han generado una reacción. Pero, ojo, ¿tú te has dado cuenta, Ana, de la campaña que han iniciado las AFPs desde hace varias semanas? Una campaña millonaria en todos los medios, induciendo a la gente además a que permanezca en la comisión por flujo. ¿Y diciendo qué? Y diciéndole, o sea, sutilmente le vienen explicando de las dos comisiones, pero sutilmente vienen dándole mucho más precisiones, informaciones, sistemas, cómo tiene que cambiarse. O sea, lo están haciendo con mucha sutileza. Y además están diciéndole a la gente, miren, ya son 30 mil personas que han decidido comisión por flujo. Y próxima semana ya son 55 mil y la próxima ya son 60 mil. Entonces generan un psicosocial y la gente dice, oye, de verdad, ¿no? Y yo todavía no me he pasado, ¿no? O sea, cuando realiza, todo genera una confusión. Y además diciendo verdades a medias. No le están diciendo a la gente, por ejemplo, que en la comisión por flujo, las AFP le cobran, señor usuario, señora, comisiones por adelantados hasta la edad de jubilación. Es como que pagará usted 30 años de alquiler adelantado. Eso no lo dicen en ninguna parte. Pero además cuando uno paga en la comisión por flujo, que es la que existe, tiene que escoger entre tres tipos de fondos que hay. Sí, eso es otra cosa. ¿No es cierto? Eso es otra cosa. Pero hay un tema de seguridad, ¿no? De repente ellos dicen, oye, mira, tú me vas a pagar esta tremenda plata, pero mira, yo tengo todas estas posibilidades para que tu dinero esté mejor, crezca. Pero eso va a ser, eso continúa vigente, sea que estés en comisión por saldo o por flujo. Es decir, una vez que tú tienes tu fondo ahí, tú tienes que decidir, digamos, cuál es el nivel de riesgo que quieres tomar. Si es en el fondo 1, en el 2, en el 3, claro. Si quieres tomar más riesgo, porque eres joven y tienes una perspectiva muy grande, entonces todavía tú puedes tomar algunos riesgos. Eliges el fondo más rentable, un poco más riesgoso, pero más rentable. Si en cambio ya estás cerca a una edad de jubilación, entonces no te conviene arriesgar demasiado esto, entonces aplicas un fondo conservador. Pero eso es otra cosa, que seguirá vigente en cualquiera de los dos sistemas que optes de comisión. O sea, desde su punto de vista, las AFPs solamente al hacer esta propaganda que usted califica de sutilmente engañosa, solamente tienen el objetivo de no perder estas comisiones del DOE. Exacto, porque ¿quién no quisiera tener un negocio donde cobres tus sueldos adelantados durante 30 años? Por favor. Pregunta final, que es la pregunta del mío. ¿Quiere tener un sueldo adelantado por 30 años futuros? No imagines. Bueno, las AFPs nos cobran por adelantado. Pregunta final, lo más importante, al final, cuando uno se jubile, si se pasa esta comisión nueva, por saldo mixta, ¿mi pensión va a ser más chiquita? Me preguntan. No, porque la pensión... O sea, al contrario. O sea, la idea es que las AFPs ahora van a estar mucho más interesadas en generarte más rentabilidad, porque en función de esa rentabilidad y ese monto, su comisión va a ser mejor. En cambio, en el actual sistema, como ya te cobraron por adelantado, no les importa si tu fondo crece, baja. No les interesa, porque ellos ya no ganan de eso. Ellos ya se pagaron, se cobraron por adelantado. Muy bien, congresista. Muchas gracias a la gente. Está agradecida en el Twitter. La han entendido muy bien. Muchas gracias.